Pues sí, chicas y chicos, ya es un hecho, el coronavirus se convirtió en una pandemia. Esto lo declara la Organización Mundial de la Salud el día de hoy, que es miércoles 11 de marzo, en donde ya se da el control y pues si hay razones para preocuparnos, más no quiero que te pongas en un estado emocional difícil. Te voy a decir por qué. Hay una ciencia que se llama neuropsicoinmunología y yo sé que el nombre está gigantesco, pero estudia cómo las emociones cuando se saltan o este nivel que tenemos nosotros de vivirlas, o sea, cuando son demasiado fuertes, reducen tu sistema defensivo, lo cual pues seguramente te da víctima mucho más sencillo de cualquier virus, bacteria, hongo o parásito. Por lo cual te digo que si tienes mucho miedo por lo que está ocurriendo, si tienes mucho enojo por cualquier otra razón, porque tendríamos muchas razones para estar enojados o enojadas, aprendes a relajarte. Aprende a reír, aprende a relajarte, pon series divertidas, haz mindfulness, medita, haz lo que sea para tú estar bien, porque aunque no lo creas, te puedes lastimar nada más por estar emocionado. El productor de Hollywood, Harvey Weinstein, el que fue implicado en todo este movimiento Me Too, ya fue condenado a 23 años en prisión debido a dos abusos que se comprobaron, lo que psicológicamente nos ayuda también a entender que todos los delitos tienen una paga. Por desgracia, esto fue en Estados Unidos y no en Latinoamérica, en donde esto sigue pasando, porque seguimos siendo países sumamente machistas, usamos a las mujeres como objetos, y no está nada padre. Creo que es importante hacer notar que justo ahora que estamos mucho más conscientes los seres humanos y sobre todo los hombres de todo el daño que podemos hacer cuando hacemos comentarios que no son pedidos hacia nuestras mujeres o hermanas o amigas o personas desconocidas que parecen mujeres o de sexo femenino o no importa. El chiste es que como hombres tenemos que aprender a comportarnos ya que esta excusa que de pronto escucho y de verdad no puedo creer de que nuestros impulsos son mucho más fuertes que nuestra mente es un error y fue lo que en 1940 comenzó con las lobotomías, aunque tú no lo creas. Las lobotomías empiezan cuando un médico cree que si logramos separar nuestro prefrontal de nuestro cerebro con un pequeño raspadito que hacían a través de tu nariz que rompían el cráneo y te raspaban el cerebro, pues las personas iban a tener más razón y menos emociones, lo que llevó obviamente a terribles atrocidades médicas que hasta 1950 y tantos terminaron. Lo cual se me hace una locura, pero sí, la gente sí se recuperaba de terribles depresiones y sí se recuperaba de terribles... pues pensamientos muy locos porque quedaban hechos vegetales que caminaban como zombies. Entonces, no siempre la respuesta de andar metiéndose en el cerebro es la correcta, pero sí, el trabajar con nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros impulsos nos pueden llevar a ser personas de mucho más bien que terminar siendo un cerdito como el Weinstein. Esto fue todo por mi parte, yo soy Raza Lama, esto es Aquí y Ahora y un poquito de noticias con un toque de psicología. Que tengas un excelente día, tarde y noche. No lo sé, suscríbete para que no te pierdas nada nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!